¡Resa! ¡Saludos a todos los que nos vamos a pagar! ¡Resa! ¡Viva la pasión en la mano de mi! ¡Voré a un juro de sabor! ¡Va a ser como una visión y te envíe! ¡Resa! ¡Va a ser como una visión y te envíe! ¡Resa! ¡Va a ser como una visión y te envíe! ¡Viva la 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 visión y te envíe! ¡Ressam! ¡Barulahoressam! ¡Toyhene! ¡Barulahoressam! 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 ¡Barulahoressamo! ¡Ressam! ¡B professor! La de D.P. es como te, malas, yessam La de D.P. es como te, malas, yessam Y el pita, y el paladino, y un gato, yessam Y el gato, yessam Y un gato, yessam 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!